Capítulo 30, en los sueños, parte 2 Capítulo 30, en los sueños, parte 2 Si había un lugar en el mundo que Ash Ketchum no le gustaba visitar, era el hospital. No por aversión a los médicos o miedo a las agujas. Aunque Gary todavía me debe por no derramar esos frijoles, pensó mientras estaba sentado en la oficina, esperando que el médico en la oficina pequeña pero local de pueblo paleta lo viera. La habitación olía limpio, pero no a la limpieza natural a la que estaba acostumbrado Ash que podía oler afuera. Era una limpieza empalagosa que le recordaba a Ash el olor a químicos y desinfectantes. Pikachu se sentó en su hombro, acariciando su mejilla, tratando de que se animara, pero no iba a funcionar. No ahora mismo, de todos modos. Ash, ¿qué pasa? Llegó la voz amistosa a su derecha. Inclinando la cabeza más allá de Pikachu, vio a Chloe sentada en el asiento junto a él a su derecha, sosteniendo a Jumper en su regazo. Antes de que se separaran, Tracy había llevado a Evie con él para hacerle algunos chequeos después de su batalla con Nidoking hace unas horas. Evie seguro luché duro, pensó para sí mismo, reimaginando los movimientos del pequeño Pokémon en lugar de responder a la pregunta de Chloe. No te preocupes, Chloe, respondió su madre a la pregunta de la niña. Simplemente no le gusta mucho visitar al médico. Estaba sentada a su izquierda y solo miraba por encima de su cabeza con su altura superior. Ella no tenía un Pokémon con ella. Mr. Mime estaba ocupado haciendo la cena en la casa. Cada vez que lo traía aquí, le decían que no saliera por unos días, y puedes adivinar cuánto odias estar encerrado en su habitación. Chloe se rió un poco. Sí, me lo puedo imaginar. Ash suspiró, incapaz de escapar debido a su pierna torcida. Estoy justo aquí, chicos. Tanto Chloe como su madre se rieron de él cuando la enfermera llamó desde su estación. ¿Ash qué chum? El médico te verá ahora. Chloe se puso de pie, con Jumper deslizándose de su regazo y cayendo al suelo. Chloe le ofreció una mano a Ash, la cual tomó. Chloe lo ayudó a ponerse de pie y le pasó el brazo por los hombros para ayudar a sostener a Ash, de modo que no tuviera que apoyar su peso en el tobillo. Ash observó a su madre decirle algo a la enfermera, pero se le pasó por alto. Algo sobre seguro de salud, pensó. Una vez que estuvieron en el consultorio del médico, una habitación escasamente decorada con algunas plantas, una computadora y una estantería, Chloe ayudó a Ash a sentarse cuidadosamente sin más incidentes en la camilla de examen antes de sentarse en una silla contra la pared. Poco después, la madre de Ash también intervino y se sentó junto a Chloe. Ash los miró a los dos y su madre le devolvió la sonrisa mientras Chloe estaba ocupado mirando su teléfono, probablemente mirando algunas fotos o algo así. Todavía no sé todas las cosas que puedes hacer con estos teléfonos, pensó Ash para sí mismo, alcanzando a acariciar a Pikachu. El ratón arrulló bajo su toque cuando entró el doctor. Era un hombre que se estaba quedando calvo y que según Ash tenía entre 50 y 60 años. Su cabello era de color grisal y pimienta y su rostro tenía una expresión seria. Era el mismo doctor con el que Ash tenía mucha experiencia hablando después de salir del bosque después de jugar con Pokémon que iban demasiado lejos, o en momentos menos felices, después de pelearse en la escuela. Buenas tardes, Ash, dijo el doctor, sentándose frente a él. Y usted también señora Ketchum. Y. ¿Quién es usted, jovencita? Chloe levantó la vista de su teléfono, pero antes de que pudiera responder, la mamá de Ash procedió con la presentación. Esta es Chloe. Es amiga de Ash de Ciudad Vermilión. Y esta es su pequeña Jumper. Jump. Dijo, feliz por su reconocimiento. Estaba con él cuando sucedió todo, explicó Chloe. Estábamos juntos en los bosques cuando durante esa tormenta hace unos días, el acantilado por el que caminábamos se dio. Ash se zambulló para salvarme, así que he estado ayudando a cuidarlo desde entonces. Ash exhaló un suspiro de alivio mientras continuaba rascando a Pikachu detrás de las orejas. Estaba contento de que Chloe pasara por alto la razón por la que estaban en el acantilado. Era mejor dejar discusiones y desacuerdos como es en el pasado. Ash luego ciseó entre dientes cuando el doctor tomó su pierna y la levantó, colocando su pierna sobre la camilla de examen. Entonces, Ash, dijo. ¿Este tobillo es lo único que parece estar doliendo? Ejeje, sí, dijo. Tengo mucha suerte de que no haya pasado nada peor, ¿eh? El doctor miró su tobillo, el vendaje que Chloe le puso alrededor seguía ahí. Parece que alguien ya me ganó aquí, ¿no? Ese fui yo, dijo Chloe. Sé un poco de primeros auxilios, así que cuando todavía le molestaba el tobillo, le puse una venda alrededor para que no se moviera tanto y luego le dije que no lo moviera mucho. Su expresión neutral rápidamente se transformó en una sarcástica. Pero probablemente conoces a Ash mejor que yo, e incluso yo sé que pedirle que se quede quieto es como pedirle al sol que no salga. Todos a su alrededor se rieron, e incluso Ash encontró riéndose un poco. Bueno, supongo que no puedo negar eso, dijo. La doctora cuidadosamente desenvolvió el vendaje que Chloe le puso en la pierna, y comenzó a hacer algo similar a lo que hizo cuando lo estaba diagnosticando en esa cueva. Dime cuándo te duela. Ash sintió los dedos fríos del hombre en su tobillo y se estremeció ante la sensación justo debajo de eso. ¡Ay, sí, ahí! Chloe lo miró, sus brillantes ojos verdes no perdían detalle. Esa no fue una reacción tan extrema como la última vez, señaló mientras Jumper caminaba a su alrededor. Hiciste un buen trabajo, jovencita, dijo el médico. Pudiste identificar exactamente lo que sucedió y lo tienes bajo control. Se volvió hacia la madre de Ash. Solo haz que se mantenga alejado de eso por un día más y debería estar bien. Ella le sonrió a Ash y le dio unas palmaditas en la cabeza, girando su gorra sobre su cabeza. ¿No es genial, cariño? Ella preguntó. Sí, eso es graa. Su respuesta fue interrumpida por las frías manos del médico que le aplicaba un nuevo vendaje alrededor del tobillo. No podemos dejar Jumper accidentalmente, así que necesito volver a ponerme el vendaje. Quédate quieto, Chloe soltó una risita. Pobre Ash, dijo, dándole una mirada de simpatía que él captó con el rabillo del ojo. Por primera vez en lo que debieron ser meses, Ash estaba acostado en su propia cama, mirando su propio techo. Las luces de la casa estaban apagadas y solo la luz de la luna entraba por la ventana. Ash había estado aquí con Pikachu desde la cena, un evento con una aparición especial de Tracy y uno en el que Ash pudo comer mucho más de lo que se saciaba. Y estaba aburrido. Normalmente se habría quedado dormido hasta ahora, pero había algo que lo mantenía despierto. Algo que Ash, incluso con todas sus experiencias, no podía explicar. Empujó a Pikachu con el codo. El ratón dormía a su lado, agarrando un muñeco que parecía un Pokémon. ¡Ey amigo! Pikachu murmuró algo en sueños y se dio la vuelta. Ash frunció el ceño ante la vista. La única noche que no puede quedarme dormido, se quedó allí, mirando por la ventana. El ángulo que tenía no le dejaba ver el cielo, pero sí vio el exterior iluminado por la luna. Basado en el oscuro que estaba fuera de la cueva, pensó que la luna debía estar medio llena ahora, más o menos. Verle hierbar fuera la luz de la luna, ondear suavemente mientras el viento soplaba a su lado hizo que Ash suspirara. Estaba frunciendo el ceño ante la vista, más irritado por no poder levantarse y sentarse que nada. Bueno, ¿por qué no puedo? Él pensó. Pikachu no está despierto para detenerme, y probablemente mamá también esté dormida. Probablemente puede escabullirme. Una pausa. Chloe podría tratar de detenerme, pero podría escabullirme de ella. Ella explicó cómo dormiría, ¿verdad? Sonriendo, salió de la cama y lentamente bajó la escalera cerca de su cama y llegó al suelo. Su tobillo le picó, sintiendo como si Pikachu le estuviera dando un Tundershock, pero había experimentado cosas peores. Superando el dolor, salió cojeando lentamente por la puerta de su habitación y luego hasta lo alto de las escaleras. Dando cada paso lentamente, uno a la vez, hizo todo lo posible para evitar los pasos que sabía que crujían demasiado fuerte. Fue un estiramiento incómodo para ellos, pero lo hizo con bastante tranquilidad. Se sintió como si estuviera en casa libre cuando entró en la planta baja. A veces me sorprendo a mí mismo, pensó Ash, caminando en silencio hacia la puerta y poniendo su mano en el pomo. Ash Ketchum, ¿a dónde crees que vas? Se quedó helado y miró por encima del hombro. Estaba oscuro, pero vio una forma algo familiar en la oscuridad. Su cabello esponjoso le dio a su silueta la apariencia de un Pokémon grande y peludo con un mechón de cabello en espiral en la parte superior de su cabeza. Pero si comparaba a Chloe con un Pokémon peludo, ella podría obligarla a subir las escaleras, y él no soportó el dolor en el tobillo para detenerlo aquí. Oh, uh, hola, las palabras salieron cuando su cerebro comenzó a pensar rápidamente en un plan. Los encuentros con Chloe eran casi mini batallas por derecho propio, ¿no? Era difícil predecir cómo reaccionaré ante las cosas. El mejor curso de acción sería planificar una estrategia. La mejor defensa es un buen ataque, así que debería ser yo quien dé el primer paso. Giró el pomo de la puerta y abrió la puerta. ¿Quieres escabullirte conmigo? Él susurró. La sombra que era Chloe retrocedió sorprendida. ¿Qué? ¿Afuera está ahora de la noche? ¡Shu! Ash intentó callarla. No tan fuerte. Despertarás a mamá y a Pikachu. Y me enviarán de vuelta arriba. Chloe se cruzó de brazos. Oh, ¿y por qué no crees que te enviaré de vuelta arriba? Apenas podía ver su rostro, pero su tono era más divertido que amenazante. Y para Ash, eso sonó como una apertura. Porque solo quiero un segundo afuera. No tengo que ver el cielo en lo que parece una eternidad. ¿Viste el cielo hoy más temprano? Respondió ella. De hecho, estabas en el cielo cuando Tracy nos trajo de regreso. ¿Sabes que eso no es lo que quiero decir? Dijo, frunciendo el ceño. ¿Sólo un poco de tiempo afuera? Te prometo que no correré. Lo oyó suspirar, lo que normalmente significaba que estaba a punto de ceder. Está bien. Pero solo por un rato. Luego vuelves a la cama, ¿de acuerdo? No voy a dejar que me culpes por el dolor en el tobillo. Él se rió. Gracias, Chloe. Además, ya casi no me duele el tobillo. Vamos. El aire primaveral tardillo corrió a su alrededor cuando salió a la noche con Chloe justo detrás de él. Aprovechó el momento en que entraron en la pálida luz de la luna para echarle un vistazo. Lo primero que llamó su atención fue como la pálida luz de la luna iluminaba sus ojos. Había un brillo en ellos que hizo que su mente volviera a la luz que brotaba de su anillo Z cuando ella la usaba en su muñeca, aprovechando su poder para protegerlos a ambos. Su piel pálida por las horas que pasaba adentro estudiando tenía un brillo extraño, y Ash se hizo a un lado y la dejó pasar. Su largo cabello caía encascada por su espalda, no salvaje y encrespado como lo había visto en la cueva esa mañana, sino suelto y relajado. Su cabello se veía suave, casi como un plumón esponjoso de Whimsicott, pero resistió el impulso de tocarlo. Chloe dio unos pasos y miró la casa en la oscuridad. Se siente muy bien aquí, ¿no? Llevaba su pijama largo, el mismo que usó en la granja de Laxton y en su viaje de campamento. Ash asintió, reenfocando sus pensamientos. Sí. Me encantan las noches geniales como esta. A veces termino quedándome despierto toda la noche con mis amigos y solo hablando, ¿sabes? Chloe le sonrió. Bueno, supongo que tendrían mucho de qué hablar después de un día de viaje, ¿verdad? Hablando de las cosas que ven o de las personas que han conocido, sí, dijo Ash, mirando las estrellas. Los cielos alrededor de Pueblo Paleta siempre estaban llenos de estrellas, y él prefería verlas a ver los cielos oscuros sobre Vermilión. Clement le había contado por qué los cielos estaban tan oscuros una vez, llamándolo contaminación lumínica A, por lo que entendió por qué la ciudad tendría un cielo menos interesante que su ciudad natal. Pero todavía lo prefería cuando podía ver las estrellas brillantes. Las risitas de Chloe lo sacaron de su trance. Supongo que no esperaba que fueras tan nostálgico, dijo ella, todavía sonriéndole a la luz de la luna. Ash fue a ajustarse el sombrero, pero como solo estaba usando su pijama, se pasó la mano por el cabello. Lo siento. Cuando hablas así, suena como si hubiera estado viajando durante mucho tiempo, una risa sarcástica vino de la hija del profesor. No creo que seas un anciano, Ash, dijo. Has hecho mucho en tan poco tiempo, ¿sabes? Después de todo, no muchas personas de mi edad pueden llamarse campeones. Él se rió entre dientes en respuesta. Bueno, en realidad tampoco pienso mucho en eso, admitió. Quiero decir, hay una razón por la que tuviste que señalar directamente el trofeo que me dieron antes de que pensara en decírtelo. Sí, ahora fue el turno de Chloe de apartar la mirada de él. Había una oscuridad en sus ojos esmeraldas que hizo que Ash sintiera que había cometido un error. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Oye, solo porque haya hecho todas estas cosas no significa que sean mejor que tú ni nada. Además, eres mucho más inteligente que yo. ¿Recuerdas? El océano, ¿verdad? Ella se rió un poco. Sí, recuerdo el océano, dijo, mirando hacia el cielo nocturno por un momento, quedándose en silencio. Ash todavía casi sentía que cometió un error, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por lo que ella dijo a continuación. Oye, Ash. ¿Puede preguntarte algo? Ash estaba perplejo, pero miró en su dirección. Sí, ¿qué tal? Tú, comenzó antes de dudar. ¿Crees que llegará un momento en que decidas dejar de viajar? ¿Qué quieres decir? Preguntó. Quiero decir, dijo, sin apartar la mirada de él, has viajado por un montón de lugares diferentes y has ido por todo el mundo. ¿Crees que habrá un momento en que, te establezcas y te detengas? Ash frunció el ceño, pensando. ¿Tranquilizarse y parar? Quiero decir, supongo que algún día, no. No voy a ser joven para siempre. Solo, sacudió la cabeza. No lo creo, dijo mientras sus pensamientos llegaban a él. Había una sonrisa que creció en su rostro, aunque todavía no lo miró. Ash notó un ligero enrojecimiento en sus mejillas. ¿Hace tanto frío aquí? Él pensó. Esa es la respuesta que esperaba, dijo. En ese caso, me gustaría pedirte un favor. Esto se estaba complicando. ¿Qué favor? Preguntó. Finalmente se volvió hacia él, sonriendo mientras lo hacía. Sus ojos esmeraldas brillaron con picardía a la luz de la luna. Cuando viajes a algún lugar, si no estoy ocupado, ¿podrías llevarme contigo? Ash se reclinó hacia atrás, los engranajes en su cabeza girando. Casi sintió que había algo que no estaba entendiendo del todo. Quiero decir, ¿quieres venir conmigo? Sé que acabamos de hablar sobre el océano, dijo, pasándose una mano por su espeso cabello. Pero eso no es lo único que es enorme. Todo el mundo lo es, ¿sabes? Y solo estaba pensando, tal vez haya algo ahí fuera que vi y yo no veremos a menos que vayamos contigo. He aprendido una mucho en la escuela, pero hay algunas cosas que nunca podría aprender en un libro. Quiero ver cómo es ser un entrenador ambulante y aprender cosas como, ella cruzó los brazos frente a ella antes de moverlos al frente. Apuntándolos a Ash. Chloe luego se cortó el brazo antes de terminar la pose cruzando los brazos sobre la cara y el pecho. ¿Cómo esto? Ash sonrió, sonriendo. Si me hubieras pedido que hiciera un movimiento set en un lugar como ese, no sé si podría haberlo hecho, respondió. Tú estabas vaciló. Volvió a abrir la boca para decir lo que pensaba, pero se dio cuenta de que no tenía la palabra para ello. Sacudió la cabeza y juntó las manos, formando un círculo antes de hacerlo explotar. Es como si tú y Evie fueran como Babam. ¿Sabes? Él dijo. Fue genial verlo. Puedo imaginarlo en mi cabeza. Ella se rió, su cara se puso más roja. Gracias, Ash. Creo que lo entiendo. Solo, me pregunto por qué salió ese movimiento. Preguntó Ash. Ese era normal y un zeta, por lo que Evie solo debería haber podido usar Brave Neck Blip. En cambio, Evie usó Tectonic Rage, el tipo tierra movimiento zeta. Chloe se encogió de hombros mientras se ponía una mano en la barbilla. Su rostro también volvió a su tono normal. No lo sé. Acaba de hacer que Evie use su movimiento donde ella copia lo que ve. Quizás eso es algún tipo de singularidad acerca de que Evie copie el movimiento. Tendré que preguntarle al profesor Cucu y la próxima vez que hablemos, dijo Ash, sonriendo. Hay tanto que aprender sobre Pokémon. Es realmente asombroso. Trabajar con tu papá y Gou realmente me ha ayudado a aprender mucho más sobre ellos. Chloe soltó una risita. Supongo que ser la hija de un profesor tiene sus ventajas, dijo sonriendo. Después de todo, si no fuera por mi padre, supongo que nunca nos hubiéramos conocido, ¿verdad? Ash asintió, sonriendo. Sí. Estoy muy feliz de haberte conocido, Chloe. También estoy aprendiendo mucho de ti. Esta historia continuará.